Toda esta gente va para la Argentina Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Hoy es mi último día en Bruselas Estoy quedándome de onda en la casa de mi gran amigo el Milky Hoy en el especial capítulo del retorno del topo Te pareces un tutorial de bicicleta, Milky Bueno, con el Milky éramos amigos en China ¿Hace cuánto? Dos años atrás Para que me recuerde del vídeo de la primera Topofest en China Protagonista Estamos yéndonos de Bruselas a la Argentina La verdad que no sé si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal En este momento creo que no hay nada que pueda darte una respuesta certera Muchos me dicen lo mejor es que te quedes en tu casa Pero mi casa está en Beijing, ahí están todas mis cosas Igual uno de los motivos que me llevan a volver a Argentina y no quedarme en Bruselas Es que hay muchísimos menos casos Y no es porque está asustado, sino que a la hora de tener que volver a China Por ahí dicen, los países menos riesgosos pueden empezar a volver No lo sé, igual son conjeturas Por ahí no dejan volver a nadie Y después un día dejan volver a todos cuando esté solucionada la cosa Y de hecho, como les contaba en el vídeo anterior Acá ayer empezó la cuarentena Cerraron todos los restaurantes, todos los teatros, todos los museos Prácticamente que no hay gente en la calle Es como un déjà vu de vivir en China Y encima me voy a Buenos Aires que están por proponer la cuarentena general Así que me va a perseguir la soledad y el destierro Noté la cantidad de vuelos cancelados que hay Por suerte el mío está activo Es el único que está en esa línea La cosa está empezando a cambiar Fui a hacer el check-in Y tenía un carry-on, una valijita de mano Porque como es low cost, no se puede llevar equipaje Pero la empleada me dijo Lo podés mandar a bodega de onda Sin cargo Porque aparentemente el vuelo está llenísimo No sé si el de acá a Madrid O el de Madrid a Buenos Aires Pero de todas maneras voy solamente con la mochi Así que ya empezamos bien Empezamos con el pie derecho Ay señora, yo no estaría volando en este momento Recién estaba hablando con el personal de la aerolínea Y me dijeron que Air Europa Que es por donde viajo No les probé los barbijos Y que de hecho no se los dejan usar Porque dan supuestamente una mala imagen a la empresa O sea, para mí es todo lo contrario La buena imagen me la darían si llevaran barbijo Y tienen una medida de prevención Igual me decían Lo mejor es que esperemos los vuelos por tres semanas Hasta que esto se controle Miren este avión No hay nadie Parece la cancha de Vélez Ahora que me doy cuenta En el aeropuerto no nos tomaron la fiebre nada Ahora entiendo por qué tienen tantos casos Dando vuelta por Europa Ya acabamos de llegar a Madrid Punto bastante álgido del coronavirus Hay más de 5.000 infectados Es 10 veces más de lo que había en Beijing Se escucha el silencio Está más vacío que China esto Igual yo estaba preocupado de contagiarme Y no hay nadie Así que por ahora es imposible Acabo de pasar migraciones Y lo que tienen es como una cinta Para separarse de la persona que va a dar el pasaporte Y la policía Pero no tienen barbijos Y le pregunté ¿Qué onda? No están usando barbijos Me dice No nos dan Reclamá que a la policía nacional de Baraja No le dan mascarilla para cubrirse En pleno coronavirus En pleno España Impresionante De hecho les dije Che lo voy a comentar en un blog Lo puedo grabar Me dicen No nos podés filmar Pero por favor Decilo Porque nos están dando importancia Otra cosa que es sorprendente Nadie te toma la temperatura A ver Ni siquiera hubo una persona controlando De donde venía Si estuvo en una zona de riesgo Nada 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 Ahora entiendo por qué Están las medidas tan extremas En la Argentina Porque acá no te controlan nada Así que es Un colador Así están todos infectados Este que es el internacional Ya podemos ver que hay más gente El otro era el de vuelos locales Y por eso estaba tan vacío Acá los negocios igual están cerrados Como pueden observar ¿Están preocupadas por el virus? Un poquito Un poquito ¿Vos? No Buenísimo ¿Son españoles? No, de Ecuador ¿De Ecuador? Ah, están de paseo por acá Sí Buena onda Buena onda En el aeropuerto Hay mucha gente Que está esperando el vuelo Para volver Sin saber Que pueden regresar A Buenos Aires O sea Vinieron Les dijeron Despachen las cosas Pero vamos a ver Si hay lugar en el avión Para que ustedes vuelen Y si no Arreglate Ahora yo creo que es una muy buena oportunidad Para revender mi pasaje Y hacerme unos mangos Y total Estar 15 días encerrado en Buenos Aires 15 días encerrado en España Es lo mismo ¿Tu nombre? Alejandra Alejandra ¿Cómo estás? Volvás fuera a Buenos Aires también En el vuelo de Air Europa Air Europa Estamos atrasados Sobrecargados Todo Contanos tus quejas Que vas a salir en un topo por el mundo No lo vas a poder creer después No, mis quejas son que Hay lugares que no No El único lugar de comida Que estaba abierto Lo cerraron Y los baños Están saturados Están mugrientos O sea Te cuidan del coronavirus Pero por el otro lado La parte de salubridad Claro Te morís de hambre y de cólera Claro Te morís de otra cosa Es verdad Es un pobre ¿Cómo? ¿España? Bueno No, no puede ser Hay gente con chicos Lo único que están cargadas las máquinas Es con agua ¿No? Esperemos que haya comida en el avión Porque encima estas locos Te la cobran a veces Espero que no Bueno Yo vine en el AVE De Granada A Madrid Con lo que te cobran el AVE Y sin embargo Dijeron por Por Altavoz Que no te daban Alimentos Por el tema del coronavirus Son de terror Son de terror ¿Estás asustada por el coronavirus? No No No, no Nos vamos a poner en cuarentena Como corresponde Sí Lo que vamos a hacer todo Exactamente Y bueno Y mirar capítulos de un topo por el mundo Muchísimas gracias A diferencia del vuelo anterior Este va repleto Toda esta gente Va para la Argentina Para los que me siguen de siempre En el canal Saben que yo detesto Hacer la fila para el avión No sé por qué la gente No sube última Yo me voy para allá Que dejé mi compu Y estoy editando este video Para que salga rápido Que estar las 12 horas del avión Si llega a tener enchufe Ahí meta Meta, meta, meta Meta Encima lo peor Es que el vuelo recién sale En una hora y 20 A diferencia del otro vuelo Este está hasta las manos Hay que llenar todo este formulario Que es el que te dan para ingresar al país Te piden tus datos Bueno, dónde vas a estar en Buenos Aires Una persona de contacto Además de un número de teléfono Y los lugares que visitaste En los últimos 14 días Tanto los países como las ciudades Y además tenés que poner Si tenés algún tipo de síntoma O lo que fuere Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buen día Ok, ¿tuviste tos? Un poquito de tos tengo ¿Mumas? No, no funcas ¿Anteriormente estuviste más o menos aislado O estuviste mucho en circulación? Estuve por Bélgico-Lamna Y anteriormente vivía en China Ok ¿En dónde? En China Él, por favor Que vaya con su monumento de la mano Que le haga un control térmico Con termómetro Dale, sí Por favor ¿Sí? Bueno Este paciente es particular Y todos los pasajeros Que arriba de tu vuelo Pasa por ahí Dale Perfecto, ¿no? Sí Estamos acá con Valentina Enfermera del aeropuerto de Seiza Me va a tomar la temperatura Porque como vengo de China Soy sujeto peligroso Tiene un antecedente Estuvo con tos Entonces ponemos el termómetro Un poquito de tos Pero no sé si es por el aire De condicionar avión Pero por la duda, ¿viste? Sacamos la duda Ponemos el termómetro Dale Listo Baja el brazo Muy bien Un ratito ahí Chan, 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 chan ¿Qué tal el viaje? Uh, tedioso Tedioso La verdad que sí ¿De qué? De España O sea, sí, sí De Guatemala Guatepeor, ¿viste? Porque Bueno, ¿vivís acá? No, vivo en China Vine de rebote acá Tengo un quilombo Bueno, ya está Que si me seguís en mi blog Que se llama Un Topo por el Mundo En YouTube Ah, bueno Lo vas a ver en este video Y vas a ver toda mi historia De Dale Del quilombo que tuve Bueno ¿Ya estamos? No, va a sonar Tiene una alarmita Cuando censo Porque la temperatura Va a sonar Y el veredicto es 36,3 Perfecto Perfecto Gracias, eh Hacer la cuarentena Gracias, hasta luego Ya estamos En la República Argentina Un viaje inimaginado No tengo a nadie afuera Esperándome Ahora, el tema es que yo estoy en cuarentena ¿Cómo hago para ir a la casa de mis viejos? Colectivo, no puedo ir Obviamente Me tomo un taxi Pero puedo Voy a averiguar qué onda Un auto Eso sí se puede Digamos Dentro Sí, porque vos vas a hacer asiento atrás Siempre mantenete con barbijo Y es más de un metro y medio Así que Mientras vos tengas barbijo Dale Está contenido en vos Perfecto Obviamente Transporte público Sí, es un riesgo Porque arriesgo Muchísima más gente Sí, sí, sí Exacto Dale Perfecto Entonces Muchas gracias chicos Acabo de pedir un Uber Vamos a ver cómo funciona El Didi del Occidente Aparentemente No podés pagar con tarjeta Y yo no tengo plata Así que No sé cómo voy a hacer Creo que cuando llegue Mi madre Le dará el dinero Hola mamá Dame una bienvenida a Argentina Hola 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 Canela Hola 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 Edithi Pueden ver Mi madre dejó todo preparado ahí Para desinfectarme La heladera Llena de comida Hasta chupi me dejó Miren Wow Bueno finalmente estoy En la casa De mis viejos Acá es donde voy a pasar La cuarentena Y mis viejos Se tomaron el buque A la casa de Copita Nuestra vecina Así que Nuestro contacto va a ser A través de la ventana Voy a aprovechar el tiempo Para editar videos Así que voy a subir cosas Que estoy haciendo por Holanda Por Bélgica Que se yo Y así Mandaré material Porque la vida 15 días encerrado Creo que va a ser Totalmente aburrido Me voy a tomar El merecido descanso Me despido de ustedes Y nos vemos En el próximo capítulo De un topo por el mundo ¡Suscríbete al canal!